Me siento perdido, mi amor, atrapado y tú No sabes que he sido yo, un extraño en tu amor No sé si te he herido, no, no es mi intención Si tú has de amarme, yo lucharé, pero amor Me siento perdido, no sé cómo hacerlo A ti yo te quiero, pero ella la amo Y no sé por qué, el corazón mío está confundido Me siento atrapado, no sé cómo hacerlo A ti yo te quiero, pero ella la amo Y no sé por qué, el corazón mío está confundido Just a minute love Mi amor te voy a confesar Que ya lo nuestro no es igual Mientras tu amor es frío, otra me dio calor En sus brazos ayer No te lo encontré Mi amor veo tu llanto y lo siento tanto Y quiero recalmar tu dolor Me siento atrapado No sé cómo hacerlo Pero ella la amo y no sé por qué El corazón mío está confundido Me siento atrapado Ay, no sé cómo hacerlo A ti yo te quiero Pero ella la amo y no sé por qué El corazón mío está confundido Confundido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, man Y ese es swing You know Distro die love You know Strina ¿Scribeis No sé cómo puedo hacer para no perderte No quiero dejar de amor Y con ella siento algo más Una ilógica pasión No es amor Por más que trato de entender El deseo enviarte Ay amor Dime qué hacer para ser fiel Ay si no puedo Me siento atrapado No sé cómo hacerlo A ti yo te quiero Pero ella la amo Y no sé por qué El corazón mío está confundido Me siento atrapado No sé cómo hacerlo A ti yo te quiero Pero ella la amo Y no sé por qué El corazón mío está confundido